CN10 Libres, el canal de los jóvenes. CN10 Libres, el canal de los jóvenes. A partir de la falta de cosecha, no solamente en el agro, en la cosecha, en las próximas tareas rurales, sino también en el secadero, en la fábrica. Tenemos una cantidad de pérdidas de jornales terribles, lo venimos tratando, esto no es sencillo, las vendimias también tienen eso. Las vendimias también tienen eso. En este caso es una vendimia compleja, nosotros por una cuestión tradicional debemos hacerla, debemos festejarla, pero en realidad para la mayoría de nuestros productores rurales es una vendimia triste. Siempre se vive el sabor amargo en estos momentos, o sea, estamos recorriendo con desarrollo social, estamos recorriendo desde todas las áreas del municipio, en todo momento nuestro distrito, para llegar al salvataje, sobre todo a aquellos sectores del eslabón más débil de la cadena que es el que más sufre. Y bueno, no es fácil, no es fácil, es angustiante, pero nosotros tenemos la tarea que cumplir y es nuestra función, y para eso estamos. Más allá de la angustia que uno tenga, uno debe dejar la angustia de lado y ponerse la acción, y eso es lo que intentamos.